... Isabel Tenalle y Mercedes Milá ...deben gran parte de su popularidad al programa televisivo 2x2 Las hemos sorprendido en diversos momentos de su vida diaria ...para que cada una de ellas nos explique cómo es la otra Su imagen en fotografía, o sea, fotografiando Isabel Tenalle ...es quizá la mejor que hay en este momento en la casa Tiene unos ángulos de cara que dan muy bien ...y eso no es ninguna novedad porque lo podéis ver en cualquier momento En televisión, como presentadora, es su primera experiencia Supongo que ha sido al principio un poco difícil para ella ...pero se defiende bastante bien Ella era en ese momento la persona más atractiva de televisión Bueno, a Mercedes Milá no la conocí personalmente ...hasta que se planteó el que presentásemos el programa 2x2 juntas ...y luego ya cuando nos conocimos ...me cayó muy bien, si no es por echarla flores Y te vuelvo a repetir que como periodista me parece muy buena ...y lo único que nos falta a las dos ...es que como es la primera vez que trabajamos juntas en un programa ...tenemos que compenetrarnos todavía un poco más ...eso requiere tiempo ...no te puedo decir, porque sería mentira decir que ...ay, que somos amiguísimas, una amistad estrechísima ...somos compañeras, nos llevamos bien y eso ...pero vaya, que no te puedo decir que la conozco profundamente ni nada de eso ...no, no hay aparte de esto, pues la clásica ya amista de que sales luego por ahí ...y todo eso, ¿no? Ella tiene su vida, yo tengo la mía ...a mí me da mucha seguridad tenerla al lado en un plató ...porque es una presentadora con muchas tablas, ¿no? Yo no he hecho presentación hasta ahora en televisión ...ella lo lleva haciendo creo que son tres o cuatro años ...así que nos compaginamos bastante bien ...nuestras relaciones fuera de la casa no existen ...más que el día de la reunión del programa ...es muy probable que existan en el futuro ...pero no se pueden adelantar acontecimientos ...nos conocemos hace seis semanas nada más ...y no hemos tenido enfrentamientos a pesar de lo que muchos han querido montar ...enfrentamientos entre ella y yo, sino todo lo contrario ...creo que tenemos dos estilos muy diferentes ...por lo tanto cubrimos muy bien dos campos ...necesarios para un programa ...yo estoy muy satisfecha de trabajar junto a Isabel Tenalle ...muy satisfecha, soy la otra ...porque a mí cuando me paran por la calle me dicen ...o me paran o me oigo por la calle y dicen ...mira ahí va la chica que trabaja con Isabel Tenalle ...o sea, yo soy como la amante, digamos, ¿no? ...la otra ... ... ... ... ...